Hola Hola, ¿cómo está? Voy a poner por mientras el título Este es un especial Especial 14 de febrero Estaba poniendo 15 14 de febrero Hola Catalina Salas Hola, ¿cuarenta no es tanta? Cuarenta Especial 14 de febrero Con Mis amigos de Sabor Sabor USA Chile Publicar Listo, esperemos a que esto Se Fija el comentario Ya Ahora sí Perdón, siempre me demoro en esta parte Porque como que me demoro en escribir Y que se fije todo Ya Ustedes han visto que yo otras veces He hecho videos en vivo Junto a mis amigos de Sabor y USA Y he cocinado cosas ricas Pero esta es primera vez Que tengo un invitado Y no es cualquier invitado Es Ven para acá, pues Soy tímido Soy tímido Hola Hola, hola Hola O sea, si me están siguiendo y están acá Es porque me conocen y saben que él es mi marido El marido, sí Y como es el día del amor Vamos a cocinar juntos Y vamos a hacer algo muy rico Vamos a hacer una pizza del amor Y como yo sé hacer pizza y él no Él va a cocinar Sí, sí Ah, no, pero del amor no No, del amor no Ya No se preocupen Ah, espera No se preocupen Porque esta receta La foto de la receta Los ingredientes Todo Cuando termine este en vivo Va a estar en el Instagram de Sabor y USA Pero claramente Chachi algo rico supongo ¿Cómo? Yo Yo sí No, Chachi va a ser algo rico Ah, perdón Pero también eres rico Sí Chachi, Chachi Oye, tenés tu fanaticada Mira Sí Mándame un saludito Eh Casi Nicole Fernández Saludito 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 Eh, ya ¿Partamos? ¿Partamos? Ya Vamos a hacer entonces La pizza del amor Qué tiernos Me encantan Ay, bien Deberíamos hacer más en vivo juntas Sí Pisa Muchas gracias Oye, es que no me veo No te ve Es que lo importante es que se vea el mesón Ah, ya No, lo importante es la pizza No soy yo Sí, lo importante es la pizza Olvídate, Chachi Ya No eres tú lo importante Ahí se ve bien el mesón Que es lo que vamos a estar mostrando, ¿ya? Sí Lo importante es Primero Vamos a ocupar ingredientes americanos Que estos los pueden encontrar en distintos supermercados Esta Esta salsa que es deliciosa Que es de marca American Classic Yo escogí esta que tiene benicio O sea, ajo Qué cosa más maravillosa esta salsa con ajo De verdad Sí ¿No le tomaste dolor? A ver Mirá Ay, pero se me va a pagar De verdad Está buenísima Ojalá la pudieran oler Pero está muy rico Y la salsa esta es muy rica Y saben qué Es súper barata Tiene súper buen precio Para lo rica que es Yo creo que a lo mejor es porque la marca no es tan conocida aún Pero si la ven Compranla porque es exquisita Sí Bácil es albahaca Bácil es albahaca ¿Qué dijiste tú? Dije ajo Ajo es garlic Perdón Sí, eso es Perdón Obvio Perdón Perdón, perdón Sí, me estaban corrigiendo Bácil es albahaca Bácil es albahaca Perdón, perdón, perdón Albahaca Sí Me olé Garlic es ajo Sí, ya ¿Dónde la venden? ¿Dónde la venden? Esa no es Esta la compré en esto Que no nos auspicia Pero la venden ahí Y estos Uy, estos son los mejores Sí, estos ya lo han visto miles de veces Porque se los he mostrado mucho Y esta es una de mis marcas preferidas Perdón, de la vida Para muchas cosas Muchos los que han visto Y son los quesos Great Value Este Esta vez para la pizza voy a ocupar Este que es un mozzarella Y para que darle un toque distinto Voy a ocupar el Monterrey Jack Que es un queso muy típico americano Un poco parecido como al mantecoso Pero es un poco más consistente Un poco más firme Pero muy rico Se derrite muy rico Ya mi amor, ponte a trabajar Ya Ya Decime Acá tenemos 400 de harina Sin polvos de hornear ¿Ya? ¿400? Sí Sí, 400 gramos de harina Sin polvos de hornear Yo creo Se ve bien lo que el toque va a hacer ¿Me veo bien? Sí O sea, la pizza La pizza es lo importante Sí, la pizza Háganme así Si es que se ve bien Lo que el toque va a hacer ¿Ya? Porque quiero Que se vea bien Háganme así Uy, muchas gracias A todos los que se están viendo Sí Dice la Catalina Ya Ya Bacán Tú verlo Ahí tenemos 400 gramos de harina ¿Ya? Ahora ¿Qué hago? Tienes que echarle una pizca de sal ¿Una pizca de sal? Sí Una pizca generosa igual A ver Sí 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 Una pizca generosa Bien De sal Una pizca de sal Y Haz un hoyito Al medio Con las manos limpias Sí Un hoyito al medio ¿Ya? Y ¿Está bien? Ponle Mira, te lo llamo Y ponle ¡Mira, está la pía! Hola, pía, vecina Te mandamos muchos besitos Hola A ti y a la mandita Se ven muy bien y lindos juntos Ah, muchas gracias Entonces ya El volcán Hice un volcán Eso mismo Un volcán Al medio Y le pones Yo en la receta puse Dos cucharadas de aceite de oliva Ya Ponle cucharadas como grandes Cucharadas grandes Sí Pero hice una previa Y encontré que era poquito Dos cucharadas de aceite de oliva Entonces ponganle tres ¿Tres? ¿Entonces le pongo? Sí Una Ahora, puede ser por la harina que yo ocupé Que a lo mejor, no sé No todas las harinas se comportan igual Pero Tres Pónganle tres mejor ¿Ya? Y Ahora viene el agua Que son Doscientos ml de agua Pero ando poniéndole muy de a poco Ya El volcancito No, no, no No, si lo estoy mostrando Y para que la gente vea Ya, muy bien Y ahora Poner los doscientos de agua De repente ¿Por todo el lado o al medio? No, al medio Al medio Al medio Al volcán Sí, al medio Ya, ponlo así como hasta la mitad Ponte tú Ya, ahí Y ahora Empieza como a unir la harina Hacia el volcán Ya, hacia el medio Dale Sí Les voy a Se alcanza de lo que está Hacia el volcán Y se empieza a Hacia el volcán Amasar Hacia el volcán Hacia el volcán Dale Empieza Es muy fácil Y ahora ya vas a ver No, si es fácil Cuando el marido cocina Sí Pero es muy fácil Te voy a dar cuenta Que lo voy a poder hacer Muy, muy fácil Te voy a echar Lo otro de agua Sí, vale Sí Y en el caso De necesitar más Pueden echarle 50 más O pueden ir probando De a poquitito Echarle 30 ¿Debe estar a temperatura ambiente? Sí La verdad Nunca lo he hecho Como a otra temperatura Y con esta temperatura Me salí Pero es tu pente Dale ¿Tenís que? No sé ¿Tú sientes que le falta más agua? Yo creo Un poquito ¿Tú crees que sí? Ya Te voy a echar un poco más Voy a echar 50 ml de más Claro Está muy seca Y está vegano Te los dejo Ya, pero eso igual está bien ¿Está bien? Sí Pregunta por levadura ahí Ah, sí Ahí, ahí mismo Lo que pasa es que La pizza de la masa con levadura Es muy rica Pero esta vez Y se hace fácil también Pero esta vez Para hacer una receta Que fuera como más rápida Y porque además No todo el mundo Tiene levadura Y voy a hacer una masa Súper simple Y que se hace muy rápido Con levadura Es cierto A mí me gusta un poco más Pero el ¿Qué hace la levadura? Ponerla así como más esponjosa Bueno, me da las preguntas En los dedos Entonces a lo mejor Estaba bien como estaba antes Solo que no habías amasado lo suficiente No, pero yo la encuentro bien ahora Antes estaba como todavía así seca Ahí dura Ya Ahora está bien Pero está Te echo un poco de harina Está como chiclosa Ya, te echo un poco de harina Amasa Así que yo estoy amasando Sí, amasa Así voy a imprucciones Te voy a Hace la masa elástica Exactamente No, si está Sí, está elástica No No, sí Que la La levadura lo hace elástica Ah Te voy a echar un poquito de harina Ya Tú sigue amasando Ya Yo aquí por mientras les cuento Que Es mi primera experiencia En un video En un video Claro En un video Igual he cocinado Y le quiero dar las gracias a Sabor USA Chile Porque Para autorizar Para autorizar esto Porque como Como es el día de los denominados Yo dije ya Vámoslo juntos Gracias a Sabor USA Ya Voy a echar un poquito de harina Exacto Ya Dale La cosa es Nosotros hicimos O sea Yo hice Una masa anterior En el caso de que el chile fallara Ah no Esta Esta masa no falla Dale nomás tú Hice La masa no falla Falla el chachi Hice No Si la masa Es la prueba de todas las personas Mi amor Correte un poco más para allá Pero que no salga Que no salga Ya Acá Está la masa Que hice yo Previo Mismos ingredientes Todo igual Incluso hice Una pisita Antes Y la masa Debe quedar así Ya No se tiene que pegar en las manos Para esto Hay que amasar Harto Puede ser que a lo mejor Tengáis como mucha masa pegada Y si te laváis las manos Puede ser Lávate las manos Y te voy a poner también un poquito de mandarina ¿Por qué traerla todo ello? Dale Ah pero está bien la masa Yo creo que es porque tenís tú las manos pegadas Mira No me no está bien Está bien mi amor Veste Hago las cosas bien A todo el mundo le queda bien Solo que tenías las manos pegoteas Ya Lávate las manos Pero miren Está También está bien Y no se me pegó Ay que ahí tenía un pedazo Y no se pega en la mano Ya Así que está bien la masa Ahí tenís otro pedazo Otro pedazo Ya Me lavo las manos De nuevo Sí Como pueden ver Es una masa blandita Que no se pega Es muy fácil de utilizar Ya Yo ocupé la mitad Les voy a mostrar Yo ocupé la mitad Por eso tengo la otra mitad acá E hice una pizza cuadradita Para poder cortarla así En trozos más fáciles Mi amor Todo el volumen del agua El ruido Mucho ruido Mucha agua Sí Ya Verdad Y Pero con esto Pueden hacer dos pizzas Yo la que hice es como del porte Del horno Se las voy a mostrar Con la mitad O sea Pueden hacer dos pizzas Como del porte del horno Y ahora con esta que tenemos más Un Cuatro pizzas O sea Con un kilo Hacen como un poco más de Cuatro Al domingo Cinco pizzas ¿Ya? Mirenme un segundito Vártela Divídenla en la mitad Esa La mano Miren Esto hice yo ¡Tarán! ¡Tarán! Esta es la que hice por mientras ¿Ya? porque es la que vamos a meter al horno muy importante vender el horno y con esto ya estamos en esta masa dividida con esto estamos para una para una ahora ponle o sea como está bien la masa ya tiene igual un poquito de harina al mesón y tienes que yo creo que me son directos pero córrate un poco porque quiero mostrar la masa que yo les mostré ya tenía salsa de tomate que es esta se las vuelvo a mostrar bien incluso ahí sale la bandera es americana se llama american classic y tiene albahaca de basil albahaca y es american classic vayan a decir que es made usa ya y es deliciosa y pero mientras que tú haces eso no hay en el mesón para que yo ocupe la tabla ya entonces yo la estiro estírala y uslérala para que tenga forma en verdad la pena hacer con la forma que quieran incluso la podrían hacer forma corazón hay unos moldes hay unos moldes que tienen forma de corazón yo yo creo que porque era día de los enamorados no logré encontrar el molde pero por ejemplo con el chat y ahora estábamos pensando podríamos haber hecho con un papel un corazón grande y haber claro como cortado la forma de la pizza se puede hacer ya y voy a ver mientras a cortar voy a sacar esto acá y voy a cortar el queso o sea voy a rayar los quesitos acuérdense que ocupe los quesos ocupe los quesos great value que me encantan este es mozzarella y este es el monterrey jack ya cree que incluso great value si no creo es cierto great value tiene este mismo está el monterrey jack está el pepper jack está el mozzarella y está el el típico cheddar que es exquisito también mira se metió tu mejor amiga dalal hola dalal best friend forever ah por ahí christian kramer ser muy rica esa salsa bien fabi rodge sabe lo que hablo además es muy como les decía es súper económica para lo deliciosa que es encuentro que vale la pena todo el rato oye mira vista está bonita no está redonda perfecta y si le dan tratamos de hacer forma de corazón a esta tú que eres arquitecto y dibujas también con el cuchillito no sea te reto a que veas si a esta le podemos hacer forma de corazón ya te reto por mientras voy a rayar los quesitos el horno ya está prendido precalentándose y oye tenemos esta tijera chica nomás y la otra la grande la tiene la manda la tiene la manda la manda está haciendo su normalidad ya pero igual sirve nuestra tijera chica mira felix toma es tropicero si podemos hacer pizza en esta ah bueno se van a dar cuenta ahora que voy a rayar los quesitos y tienen una consistencia muy rica son blandos este es el monterrey que yo les decía que es muy parecido aunque es a mantecoso pero más firme que un mantecoso pero igual igual es muy blando igual es blandito me pareció a un mantecoso como les digo pero un poco más más firme y el mozarela ya cachas mira lo hiciste se ve uno el corazón el corazón bueno no tiene que ser tan tan delgado no yo creo que no está tan delgado aparte realmente la gordita no tengo mucha masa si le podríamos doblar el borde pero es que yo creo que en el corazón es más difícil doblar el borde yo lo hago ya oye te estáis poniendo plástico yo lo hago ya si lo hago y yo me estoy poniendo un kilo de pura blanda y no estoy rayando nada si por favor avancemos Camila ah espera pon la masa abajo del papelito del papel para hornear para que después sea más fácil ponerla ya chiquillas chiquillas y chiquillos voy a rayar el quesito por mientras hazme todas las preguntas que quieran porfa y así yo les voy respondiendo estos Great Value son exquisitos y lo encuentran en Lidl ah bueno y Great Value Great Value también tiene salsa de tomate por si quieren y también tiene unas bastante ricas todas marcas americanas suplenme cosa sabrio ese si es que algo se me está olvidando y pregunten lo que quieran somos todo ojos ya yo creo que ahí está porque le vamos a poner dos quesos entonces va a quedar más caliente quedó perfecto el corazón ah mi hermana si quedó perfecto el corazón es que el chatito sabe de dibujos y de cosas y de corazón sabe de corazones sabe de amor mira esto sabias que el queso Monterrey Jack es uno de los pocos quesos 100% creados en el continente americano miren tan como dice su nombre proviene de la ciudad de Monterrey en California muy interesante datos sobre IBC bacán me encanta la pizza de pepperoni Great Value es la mejor la mandita ama el pepperoni es la única pizza que come hola dupla maravillosa ay deberíamos a lo mejor hacer más video ahora en Cocinando Juntos de repente yo estoy siendo egoísta tengo que darle a mi público con talento si oye esto es por el día del amor por fa muéstrales a sabor USA para que vea la hermosura de pizza que estamos haciendo resulta no no es que le encanta se ve hermosa ay que amor que aquí brota el amor que maestro en verdad debería hacer todo el envío nada nada sería sin tina ven que es muy del amor este likes a Chachi mi amor te están tirando broslikes gracias a ver cuantas manitos cuantas manitos logro ya seco excelente excelente la macoyoba linda la macoyoba ya ahora con una cucharita que te deje acá la salsa de tomate perfecto ya y ¿sabes qué? ah la albahaca vamos a hacer una pizza con los colores del amor aparte de el corazón y le voy a poner algo que también es del amor que son nuestros tomatitos que si me siguen los vieron en algún momento si estos son tomatitos de nuestro de nuestra huerta y en verdad el Chachi ¿al qué se preocupa? mi amor estoy muy cerca estoy como así encima de la cámara ya entonces me voy a callar no pero ponte ahí ponte ahí que quiero mostrarles los tomates estos los se preocupa el Chachi de esta tenemos una huerta en el piso 11 y estos están exquisitos son los mejores tomates que se pueden dar en un piso 11 vamos a ponerle tomatitos cherry y albahaca espérenme la voy a buscar ¿no la saqué del refrigerador? porque para que esté fresquito igual lo ponéis ver el albahaca como que se marchita muy rápido si como que rápidamente como que se pone fe esto es mejor al res y hasta el último minuto ¿no? si mira está impecable esa albahaca ay y las tijeras acá aunque esas están basadas pero se han mantenido firme ya pongámosle de los dos quesos ya ya se va viendo chiquillos estamos estamos muy lejos la queme si ve tú ahora la preguntita está más cerca yo ¿no? que bien si aquí le estamos poniendo talento miren harto quesito eso a mi me gusta con harto queso saca una oye y saca una hoja de albahaca pero la albahaca no se la vamos a poner al tiro porque a mi no me gusta que se marchite en el en el horno no se echa después un montoncito así después pero hojita como a esta pizza hicimos la mitad porque quisimos hacer más pequeñas hojitas que no sean tan tan grandes las medianas ya pongámosla ahí y se va directo al horno miren esta es la que había hecho yo antes que igual pongámosle pongámosle todo oye póngale queso póngale nomás pues te tienen que rayar un poco más oye que cosa más buena ¿la vamos a poner al horno? una cervecita sería pero impecable ya la pizza se demora más o menos como 15 minutos pero por lo menos ya saben no sé si van a poder estar 15 minutos más en el vivo si se ponen a hacernos preguntas felices y no sé se demora en verdad muy poquito ¿vieron? o sea nosotros empezamos a las 6 son las 6 24 y ya tenemos la masa lista el queso ralladito y un marido contento y un marido contento una vez hicimos esto mismo en la casa de unos amigos ¿se acordáis con la Vale y Tulio? si y ellos iban todo el rato preparando las pizzas ahí mismo como que estábamos los cuatro conversando todo y íbamos preparando las pizzas y era muy bacán que simpático chachi mi amor te están tirando ¿en serio? ¿me encontré un simpático? flores si niño y Lolita ¿qué queso voy a estar usando? estoy usando los Great Value que les voy a mostrar echo un poquito de sal más de sal porque aquí te estoy apretando un poquito ponle más este es el Monterrey Jack de Great Value que lo pueden encontrar en los Líder ¿ya? y como decían mis amigos de Sabor USA es el único que es como 100% americano y que fue hecho en Monterrey California y este es un mozzarella también Great Value lo pueden encontrar como les digo en los Líder y la salsa que estamos ocupando es de marca American Classic de albahaca y es muy rica tiene súper buen precio como que no lo quiero dejar de decir porque me llamó la atención el buen precio que tiene y lo rico que es tiene un olor muy rico ¿qué más? me quedo atrás con las preguntas preguntas del día del amor sí nos pueden preguntar lo que quieran somos una pareja abierta no sé pero ¿cuál es la masa? la verdad es que nosotros la hicimos tan delgadita que no ahora si tú quisieras si tú quisieras la puedes hacer Marco Antonio qué rico una buena idea para la tarde junto a mi Daniela ay qué hermoso ahora también no necesariamente esta pizza es solo para para parejas tú puedes estar enamorado de la vida pero en este caso estamos llevando el 18 que es el 18 del día del amor y la amistad el 14 ¿qué es el 18? perdón el 18 ¿qué es el 18 de septiembre? el 14 es el día del amor y la amistad por eso puedes estar enamorado de la vida de tus amigos de tus mascotas de tu pareja entonces no necesariamente es como de los dos de las friends claro puede ser de muchos ya dale ¿habiado un mix? sí un mix ¿un mix? ¿un mix? el mix es un mix le llevo un mix un mix de quesos incluso le dije que esta Great Value tiene quesos cheddar también sí no me gusta el mix ya ¿qué va a decir favorito el 6 de pie? ya se me chispoteó la palabra una 1 serie sí ya te voy a dar ahora de este del Monterrey ya oye le echaste todo pero con harto queso la cosa ¿no? pero mucho va bueno ah pica más tomatitos tomatitos de la vuelta del piso 11 lo dejé tomatitos del piso 11 hagan preguntas del amor preguntas de la mamá ustedes sabían que mis papás son terapeutas de pareja no es fácil no es fácil vivir con aquello no es fácil ser hija de terapeutas de pareja ya acá sí de repente a lo mejor ponlo eso más a los lados para que pongamos también esparzamos bien y pongamos este oye lo otro que tenemos del piso 11 la Dani dice que contemos nuestra historia ¿qué historia? ¿cuál de todas? ¿cuál de todas? ¿cómo nos conocimos? ¿eso? ah eso para que no se les olvide ningún detalle muy importante cuando terminemos acá todo esto la foto de la pizza y la receta con los ingredientes medidos todo va a estar en el Instagram de Sabor USA Chile y no solamente está esta pizza yo siempre digo cuando se vayan de acá vayan a echarle una buena mirada al Instagram porque tiene muchas recetas que he hecho yo y otras compañeras más recetas súper buenas ricas entretenidas así es que vayan a mirar y fáciles como que yo llevo y digo oh qué buena y la puedo hacer yo vayan a hacer uno se atreve perdón vayan a hacer el Instagram a ver el Instagram completo ponle ahora no le ponga y encuentro que tiene harto ponle ahora los tomatitos tomatitos oye lo otro que les iba a contar que tenemos del piso 11 es orégano ah sí y si le ponemos a esta orégano sí claro miren aquí también secamos orégano le ponemos a este mira el otro pero es que y si bueno la albahaca le ponemos un poquito de orégano sí su poquito ah no pero el orégano se echa el último creo para que no se queme en el horno mucho más o no solamente riqueza sí bueno está bien tiene muy rico el horno extra le gana sí ya muy bien entonces esperemos y está totalmente lista para el horno ¿cómo estará la otra? sí no todavía no han pasado le falta oye yo viste que hay una técnica que agarran como toda la hoja y las tiran así al mes ¡pua! casi como como caiga sí y quedan como un montoncito ahí oye queda súper bonito y al final rápido porque tú sacáis y vais sacando las hojitas ahí mismo no es como así como ordenadita ¿entendió? ya así como la nueva moda del miedo la nueva moda ¡guau! la tiran ahora esta hojita voy a ver ya pues pregunten están tímidos me salieron tímidos me salieron bastantes tímidos ah sí pues ahí me respondieron sí ¿cómo nos conocimos? nos conocimos por una amiga en común que que teníamos y justo nos encontramos cuando cada uno de los dos había terminado otras relaciones otros amores otros amores y justo nos encontramos ahí fuimos amigos un año un año sí aproximadamente fuimos amigos un año unos amigos especiales podría decirse pero amigos los amigos especiales y después ahí ya se formalizó el asunto espero haber contestado tu pregunta ¿qué hace el hombre? ¿a qué se dedica? cuenta tú en qué que eres yo soy arquitecto arquitecto titulado la traje en el rubro bastante muy bien y la verdad es que ahora me dedico a trabajar con la Cami estoy con ella somos un equipo somos un equipo un equipo en la vida y un equipo laboral y en el trabajo necesito una tablita vamos para no poner esto ahora sí en directo como la hicimos del garganta ay perdón como acuden a tus papis por su especialidad sí claro hemos hemos ido a terapia de pareja con mis papás o sea incluso ah pero la otra con cámara es la más tarde para comer de la noche bueno se puede comer ahora cualquier hora mire orégano increíble este es de la huerta del once del piso este hay un poquitín pero también la albahaca porque quiero que la albahaca se vea linda sí si es que recurrimos a nuestro papá sí muy hemos recurrido y yo no sé si me atrevería a ir espera ponga más atrás porque en verdad ahí se ve mucho mejor no sé si es que iría a otro terapeuta que no fueran mi mamá como que encuentro que es muy seca y además quien más va a querer que estemos bien más que ella así que bacán ay mira están diciendo que han terminado alguna vez sí pololeando terminamos tres veces sí ella me ha patido las tres veces mentiroso fuiste tú se me ahogaba le daban como la ojita marina y se ahogaba sí es verdad ya lo encuentro ojito lindo mira pero no sonó ojito piscina qué bacán que sea su perna real oye por qué no le pegáis un suma de esto ya suelo decir que me encantan y que la mandita es la perfecta combinación de las dos ay sí gracias es más rica todavía es más perfecta que nosotros sacó todo lo bueno todo lo bueno está caliente está caliente porque vienes recién saliendo perdón pégale ahí está el cuchillo ¿cómo se ve? ¿tú crees que está bien? sí ¿sí? vamos al medio o cortamos al medio pégale un un corte ay pero te pasa miren tenemos el mis amigos de sabor y BC y me dieron uno nos hacen prepararnos para todo sí pues entonces que así sin el guante algo me preguntaron yo me leí uno de los libros de tu papá de seco sí totalmente de seco y ahora va a sacar otro libro más encima ay yo haciéndole promoción a mi papá pero sí va a hacer otro libro mi hijo también come suele peperoni la mandita también son buenos para los peperoni los cabros oye espérate no si es así lo quieres agarrar así nomás y de repente es una toalla bueno les vuelvo a decir que no te la comas todavía porque le quiero sacar una fotito linda le quiero sacar una fotito linda para le quiero sacar entonces una fotito linda para que tengan en el instagram de sabor y BC Chile váyanse para allá al tiro van a poder encontrar esta receta espérame un segundo sí porque le voy a sacar la foto espérame un segundito sí como les decía porque le voy a sacar la fotito pero cuando ahí va a estar la receta completa con los ingredientes los gramos todo para que la puedan hacer y no solamente está esta receta siempre lo recalco porque lo encuentro que es súper bueno el instagram de sabor USA de chile porque tienen mucha mucha variedad de recetas cosas que han hecho compañeras cosas que he hecho yo que en verdad hacen recetas muy bacanas sí encuentro y para toda ocasión y fáciles hay que rescatar este lindo momento sí va a quedar guardado también va a quedar guardado este envío concentración sí que nos vamos como cómo está el chachi de su estómago ah bien sí sin problema sí todo su cuerpo cuál es la comida favorita de cada uno oh qué difícil porque a mí me gusta comer muchas cosas sí a mí también la verdad supondríamos decir lo que no nos gusta porque son menos cosas sí a mí me gusta todo me gusta todo menos el chachi el chachi el chachi de caballo es lo único a mí me gusta el chachi es lo único que no como sí el chachi tú que lo como lo único que no te gusta el pimentón ah el pimentón el pimentón pero si está piola así como en una ensalada así como pasa piola rico rico bien pero si es solo no la verdad que no podrían hacer un live cocinando con la mandita también sí puede ser pero la mandita tiene harta personalidad pero se nos ha ido como como poniendo tímida los esperamos todos en nuestro perfil sí ya terminando la pizza está hermosa está muy fácil miren son las 636 y la pizza ya está está horneada perfecta es súper fácil hacerla espérenme a que les saque la fotito y se van directo al instagram de sabor USA Chile los van a seguir y me esperan porque va a estar la receta y lista oye después les mandamos un videito así comiendo con la rodilla y este en vivo va a quedar guardado también les doy las gracias primero sabor USA Chile porque me dieron la posibilidad de hacer un live con él para el día del amor y también gracias a todos los que se conectaron espero que les haya gustado la receta y que lo hayan pasado bien muchas gracias muchas gracias que estén súper chao adiós